Contentísimos porque traemos una auténtica maravilla, chicos, que viene desde México, ¿vale? Son prótesis hiperrealistas. Prótesis que si no lo dijéramos no notaríais ni siquiera que son prótesis. Las hace una empresa mexicana, como os he dicho, llevan más de 15 años haciéndolas. Y son tan percepcionistas porque están creadas de forma personalizada y de forma artesanal. Pero yo creo que lo mejor es que lo veamos directamente para que seáis conscientes de esta maravilla. Vamos a pedir un fortísimo aplauso para Ana, de la empresa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que nos trae este muestrario para que veáis un poco lo que os estaba comentando, la calidad increíble que tienen estas prótesis. Estas prótesis son todos modelos reales de personas que necesitaban una prótesis y se la han realizado en la empresa Dianzet. Increíble. Como os decía, 15 años de experiencia y lo que hacen es hacerlo de forma personalizada. Es decir, se fijan en algún miembro que esté en buen estado y así copian perfectamente el color, la textura, todo absolutamente... Hay una mosca que estoy... De manos, de pezones y de orejas. Pero yo creo que lo mejor es preguntarle a Ana, que es la auténtica experta en el tema. Bueno, Ana, cuéntanos un poco, en primer lugar, o sea, la persona llega y... Y si, por ejemplo, es un pulgar, ¿no? Que me imagino que esto es un pulgar. Ese es un pulgar, sí. Sí. Primero llega la persona, le sacamos todos los moldes necesarios, todas las muestras de color y todas las fotografías que necesitamos para hacerlo lo más parecido posible a su mano. Y después pasamos ese molde al otro lado y así tenemos de ambos lados el mismo dedo. Ajá. Y todo se hace a medida, personalizado y es completamente artesanal. No hay... No se involucra ningún tipo de 3D ni de maquinaria ni nada. Todo es artesanal y hecho a mano. ¿Cuánto vale un dedo? Eh, 750 dólares. Dólares, América. Ah. Ya lo digo porque hay mucha gente de serrerías o de cualquier otro tipo de accidente que... Sí, claro. Que, claro, provoca complejos o provoca... Totalmente. Tanto estéticas como... Es que no me... Me tengo una nueva mascota, Pablo, no me había dado cuenta. Esta mosca la mando al intermedio. Sí. Directamente, la mosca de la tele, nunca mejor dicho. Es una protesita, mosca. Bueno, y tu especialidad son... Tú lo que haces son orejas, ¿no? Bueno, yo en la empresa lo que hago son las orejas, sí. Y que es un proceso completamente escultórico, a diferencia de los dedos que son moldes. Este... En este caso se hace la escultura de la oreja, siempre teniendo en cuenta las medidas de la persona. Ajá. Y la simetría del rostro. Claro, o sea, os fijáis en... Si le falta la oreja izquierda, fijáis en la derecha para que... Así es. Para que quede exactamente igual. Imagínate, ponen dos izquierdas. Y luego, me planteo una cosa. Luego, ¿esta persona puede hacer vida normal con la oreja? ¿No se le cae la oreja? No. Usamos un adhesivo que puede utilizar durante siete días, este, incluso. Y puede bañarse, puede nadar con ella, puede hacer sus actividades físicas, todo, todo, todo. Y también, ¿estáis empezando a trabajar con autoadhesivos también? Así es. Ahorita, los pezones ya son autoadheribles. Ajá. Este, también pueden hacer su vida normal con ellos. Y ahora lo estamos implementando a las orejas, este, para que, bueno, en países en donde hace mucho, mucho calor no funcionan, sí se tiene que poner el adhesivo, pero en otros países puede funcionar perfectamente. ¿Pero se puede quitar? Sí, claro. Se quita y se pone, pero lo puedes usar durante varios días. Ajá. Sí, mira, lo que tenemos aquí es el modelo, es un modelo real. Sí. Esto es un modelo real de una niña que perdió... Sí. Y, bueno, en este caso, esto llevaría adhesivo, pero, bueno, este... Claro, esto sería como la niña tenía realmente la mano y la prótesis que han creado ellos es increíble. Bueno, tenemos un caso, un caso para verlo, un caso real, aquí. Sí. Un fuerte aplauso para Laura, por favor. Bienvenida, Laura. Pues, mira, sí, perfecto, coloca las manos ahí porque Laura lleva una prótesis ahora mismo, pero si os fijáis, yo no creo que os deis ni cuenta, de cuál es la prótesis que llevas. Si quieres, Laura, eh... Quítatela. Lo quitamos para ver... Ahí estaba, era en ese dedo gordo. ¡Guau! Y como podéis comprobar, lo que hablábamos antes, perfectamente han copiado la textura de la piel, el color... Póntela si quieres. ¿Cómo te ha cambiado la vida esto? Bueno, primero la parte visual y estética, que es evidente, y también la parte práctica, porque el dedo recupera su tamaño normal, y yo creo que a nivel integral, cuando se puede ver la mano normal, pues también mejora la sensibilidad o la expresión de uno mismo. Porque me... pero me decías que incluso volvías a sentir el dedo. Sí, la sensibilidad mejora y la mente ayuda a que la parte se vuelva a sentir completa y se sienta completa, de nuevo. Bueno, eh... es una maravilla, te ha cambiado totalmente. Tengo que deciros que Ana durante todo este rato ha llevado unas prótesis puestas y no se había dado cuenta tampoco. ¿Qué? A ver. Ya están. ¿Dónde están? A ver si lo dinamos. No, ni idea. ¿Pero qué dices? Ah, y las llevabas puestas. Sí. ¡Guau! Claro, es que son copias espectaculares. Perfectas, ¿eh? Increíbles. Pues oye... Lo que hacéis es una maravilla, sois unos artistas extraordinarios. Laura, gracias por ayudarnos a que se entienda esto muchísimo mejor. Y ojalá que haya mucha gente como vosotros y que tengáis muchísima suerte. Gracias a ustedes.